Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México, presentan Diplomado en herramientas para periodismo digital Módulo 2. Gestión de redes sociales Sesión 3. Creación de perfiles profesionales en redes sociales El objetivo para esta semana es que crees o mejores un perfil profesional en una red social. Si lo haces con más, excelente, pero cuando menos uno, sería lo más importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente, o sea, lo único en lo que nos vamos a centrar esta semana es en crear perfiles profesionales en redes sociales. Vamos a ver elementos importantes como, pues, los espacios donde los tienes que crear, cosas como el tamaño, por ejemplo, de las imágenes que tienes que ocupar. Aquí podemos ver algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que tendrías que tener, cuando menos en el caso del número 1, pues una biografía. Esta biografía tiene que ser muy breve, ¿no? Es muy, muy breve, en breves palabras, algo sobre ti. Dos, sería tu localización, en dónde estás localizado, en qué ciudad atiendes. Y el caso de tu sitio web, ya sea tu sitio web personal o el sitio web de la empresa con la que trabajas. Después, en el caso del número 3, pues sería tu foto de perfil. Veremos algunos elementos importantes sobre las fotos de perfil. También, en el mismo 3, vemos la parte de la foto de la portada de tu perfil. Y, en el caso del 4, pues, bueno, cómo se vería la apariencia del resto de tu perfil profesional. Entonces, son elementos que me parece que pueden ser de utilidad y que vamos a estar revisando a lo largo de esta semana. Así pues, entonces, eso va a ser con la actividad 3. Recuerda que las actividades están numeradas para todo el módulo. Es decir, solamente hay un número para cada actividad por todo el módulo. Entonces, esta es la actividad 3. Y ahí vamos a crear y mejorar los perfiles en redes sociales. Ya sea que lo escojas en Facebook o en Twitter, vamos a ver, pues, cuáles son los elementos que se requieren para que crees o mejores ese perfil. Vamos a tener dos opciones. Si no tienes aún una cuenta en redes sociales o si ya tienes una cuenta en redes sociales a utilizar. En el caso A, que es de si no tienes aún alguna cuenta, pues, bueno, lo que se te va a pedir es que crees una cuenta en la red social o en las redes sociales que hayas elegido en tu plan de medios. Que utilices algunas instrucciones que nosotros te estamos dando en esta sesión. Y que recuerdes que tienes que considerar la fotografía del perfil, la cabecera, así como toda la información necesaria para dar la imagen profesional que quieres dar. En el caso B, si tú ya tienes tus redes sociales ahorita, ya tienes tus perfiles profesionales en redes sociales, la idea es que hagas una captura de tu perfil actual antes de editarlo. Que analices qué ajustes requiere con base en los requerimientos que hemos estado comentando y que realices los cambios correspondientes. Una cosa que es importantísimo entender en cualquiera de los dos casos es que nos estamos refiriendo a perfiles públicos que no son, no es tu página personal, no es tu perfil personal en Facebook, el que ocupas con tu familia o el que ocupas con tus colaboradores de trabajo. Es un perfil profesional que van a ver las personas que te siguen en los distintos medios o que van a ver personas, digamos, desde una perspectiva pública. Eso es algo que es muy importante. ¿Tienes dudas sobre lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer? Pues por favor, mándame un mensaje a través del sistema de mensajes de la plataforma o escribe tu duda en el espacio de dudas y con mucho gusto las aclaramos. ¿Y tú? ¿En qué redes sociales buscas tener presencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!